Lo grabo a un lado, lo grabo a un lado. Cuidado, cuidado, cuidado. Lanzaron botellas y palos contra la policía para evitar ser intervenidos. Al menos 500 personas huyeron de este local, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Próceres, en San Juan del Urigancho, cuando la policía intentó intervenir esta fiesta prohibida que se desarrollaba en pleno toque de queda. Al interior del inmueble, cientos de personas celebraban el Día del Padre sin respetar ninguna de las medidas de bioseguridad para prevenir los contagios de la COVID-19. Incluso cantaban al son de la orquesta en vivo. La fiesta era promocionada por redes sociales. Además, se anunciaba la presencia de cantantes de cumbia y salsa. La policía solo pudo intervenir a 20 de los más de 500 asistentes. El resto logró huir. Los infractores fueron trasladados a la comisaría de La Guairona, donde se les impuso la papeleta respectiva. La cual la comunicación nunca hará. La que la convocionada es el de la convocionada. La Sansão ha dejado el refaz. ¿Cuál va a la wereld forbididول si estuviera un ritmo para la COVID-19. La la 요法 wasiguridad para la COVID-19.